Gracias por continuar en Sintonía de Tu País al Día. Iniciamos este bloque en la Central Nacional de Organizaciones del Transporte y es que aumentaron 10 pesos el transporte interurbano mientras usuarios del servicio se quejan de dicho incremento y aseguran que viene a encarecer aún más la ya deprimida calidad de vida. Maxi Manzueta nos amplía en directo. Buenos días, Maxi. Bienvenida a Tu País al Día. Coméntanos sobre esto. Muchas gracias y muy buenos días. Y tal como lo había anunciado el presidente de CONATRA, Antonio Martes, de que a partir de hoy se producirían aumentos entre 5 y 10 pesos en la ruta interurbana, precisamente 10 pesos fue lo que se aumentó. Según el empresario del transporte, la medida fue adoptada debido al incremento del salario mínimo no sectorizado y a los constantes aumentos de los carburantes que, según este, están llevando a la quiebra al sector transporte. Los choferes, los cobradores, los controles, los controladores, los gomeros, los mecánicos, ahora no, ahora son empleados. ¿Empleados de dónde le pagamos? ¿De dónde le pagamos? Bueno, entonces no tenemos de dónde pagarle, porque nosotros no nos sobra ni siquiera para comprar una sandalia, como está el transporte en estos momentos. La medida es rechazada por los usuarios del servicio, quienes califican de duro golpe dicho incremento. Un abuso, un abuso. Demasiado fuerte está la economía en este país. El salario mínimo está por el suelo. De verdad, este país no aguanta más. Sí, lo bajaron al otro día, porque es que tiene que estar estable el pasaje. Hay muchas que no. Para Anagua no se ha aumentado nada. Para Anagua no. Para Anagua sigue bien. Nada más se ha hecho un pequeño reajuste, no aumentándose, un pequeño reajuste en ruta que necesitaba ser aumentado el pasaje. Hay rutas que no se han aumentado. El aumento del pasaje solo será revocado si las autoridades del Intran se sientan en la mesa del diálogo y llegan a acuerdos que favorezcan al sector. Le hemos solicitado varias veces al Intran una reunión y nos reunimos los equipos técnicos y nunca se llega a acuerdos. Nunca. ¿Tú te crees que yo quiero hacer reajuste en el pasaje? ¿De dónde voy a pagarle a los empleados si la ley 63-17 nos dice a nosotros que hay que convertirse en empresa? Hay que destacar que Conatra maneja más del 90% de las rutas interurbanas del país. De mi parte, Soto, retorno contigo al set de noticias.